Samaquiños nuevamente aquí nuestro modelo presentando una de las técnicas, en esta ocasión es una demostración de lo que es la técnica vertical por Gamer-chan, básicamente ese tipo de técnica se utiliza para poder acceder a lugares complicados por sistema de cuerdas en descenso y ascenso, pero para ello se debe tener la completa autonomía en la misma pues a veces hay que cruzar fraccionamientos, combas, pasamanos, tiros libres tiros en pared, instalar colocar anclajes, en fin todo lo que un explorador completo debe hacer en esta ocasión Jair lo que hizo fue un ascenso libre con sistemas de bloqueo tanto bloqueo de puño como bloqueo ventral Jair está haciendo una comba en aéreo para poder trasladarse a la pared si se dan cuenta el simple está haciendo un bloqueo en su descensor, él está utilizando la piraña muy común en cañonismo ya una vez que está en pared Jair lo que hace es cambiar de sistema al ascenso previamente ya había colocado su bloqueador de pecho y se había progresado con su bloqueador de puño la clave es tener los aparatos cerca nunca llegar a los nudos para no atorarse aunque la verdad lo divertido está en el atoro pues ahí es donde uno aprende a qué hacer cómo solucionarlo porque aquí nadie te va a decir qué hacer si estás en una grieta, en una cueva estás completamente solo en la línea entonces tienes que estar preparado para saber qué hacer en ciertos cañones técnicos es importante el dominio de esta técnica ya que para poder evitar roces muy complicados de la cuerda los cañonistas hacen mal pasamanos es difícil poder encontrar todo ese tipo de de técnica en un sistema pero más sin embargo a veces lo es y hay que estar preparado aquí Jair lo que va a hacer es otra comba de pared a libre antes fue de libre a pared iba a encontrar otra pared entonces que fue lo que hizo colocó su puño su ascensor de puño su ascensor de crawl y sigue haciendo el descenso hasta encontrar la vertical y trasladar el peso del descensor a los aparatos de ascenso nuevamente va en ascenso ya por pared hasta acercarse al nudo nunca pegarse al nudo y menos en este caso que el techo está escasos 30 centímetros del nudo ahí vuelve a tejer su descensor ya sobre pared para poder llegar a un fraccionamiento pero antes tiene que quitarle el peso al bloqueador de pecho o al ventral comúnmente le llaman crawl pero crawl es el nombre de una marca en especial nosotros vamos a llamarlo bloqueador de pecho acerca los aparatos sobre todo el de ascenso para poder quitarle el peso en definitiva hay que entrenar mucho pues hay que dominar literalmente nuestro peso en la altura y cada error es muy desgastante aquí vuelve a colocar el sistema de ascenso para quitarle el peso al el ascensor ajustarlo bloquearlo colocarle un candado hasta que le puede quitar el peso se quita el estribo del pie aquí se el bloqueador de puño en la mano el pone abajo en la vertical su ascensor de puño para que en caso de que cometa un error este aparato lo mantenga en la cuerda con su pata de anclaje corta se engrapa en la chapa y prosigue su descenso hasta cambiar los pesos del descensor a la pata de anclaje corta es muy importante que las patas de anclajes o cabos de anclaje como comúnmente los llaman sean las medidas antropométricas a nuestro cuerpo de otra manera se dificulta mucho las maniobras y sobre todo en un rescate uno a uno pues el rescatista utiliza el equipo propio para el rescatado nunca utiliza el suyo entonces tienen que estar homologados una vez que le quita el peso quita su pata de anclaje quita su puño y prosigue el descenso como ven fue una práctica escasos tres metros pero vale la pena aquí lo que hace es que va a hacerlo en sentido inverso lo que bajó ahora lo tiene que subir lo que subió lo tiene que bajar totalmente inverso y es muy interesante pues entrenamos a la mente más que al cuerpo aquí qué pasos dar cómo no enredar sino cómo no cometer errores es muy importante de esta manera generamos una confianza en nosotros mismos antes de cada salida si nosotros entrenamos de manera continua con algún otro deporte y prácticas verticales de este tipo sin importar la altura vamos a estar lo más cercano a la realidad muy bien Jair como ven bien bien